Vamos a ver cómo hacer esta división entre un número de una cifra. Como estamos dividiendo entre una cifra, vamos a probar a tomar una cifra, la primera cifra del dividendo, a ver si así podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir 8 sillas entre 8 personas? Pues claro que podemos, ya que tendríamos sillas para todos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver esta división como si fuera 8 dividido entre 8. Y de momento nos olvidamos del resto de los números. El siguiente paso es buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por 8, el resultado se acerque a 8, todo lo posible, pero sin pasarnos o nos dé 8. Así que vamos a revisar la tabla de multiplicar del 8 y tenemos que 8 multiplicado por 1 nos da 8. Pues fenomenal, vamos a elegir entonces aquí el número 1 y multiplicamos 1 por 8 me da 8 y resto aquí hasta la cifra que he seleccionado para comenzar a dividir. Del 8 al 8 hay 0 y continuamos la división bajando la siguiente cifra, un 2, y tenemos una nueva división, 2 dividido entre 8. Aquí a veces os atascáis un poco, ¿verdad? Porque estáis viendo que este número es más pequeño que este y no sabéis cómo dividir. Pues fijaos, siempre que tengamos aquí un número más pequeño que nuestro divisor, vamos a tener que elegir aquí un 0 y ahora mismo lo vais a entender. Fijaos, necesitamos elegir un número que multiplicado por 8 el resultado se acerque a 2, todo lo posible, pero sin pasarnos. Y fíjate, esto aunque suene un poco raro, si multiplico 8 por 0 el resultado me da 0 y con ese resultado 0 al menos me acerco a 2 sin pasarme, porque si elijo un número mayor, el 1 por ejemplo, 8 por 1 ya me da 8 y con 8 me paso de 2, así que este 1 no nos valdría. Vamos a elegir el 0 y multiplicamos 0 por 8, 0, del 0 al 2 hay 2. Y continuamos la división bajando la siguiente cifra, un 0, y tenemos una nueva división, 20 dividido entre 8. Otra vez, vamos a buscar un número que multiplicado por 8 el resultado se acerque a 20, todo lo posible, pero sin pasarnos. Así que, revisamos la tabla de multiplicar del 8 y tengo que 8 multiplicado por 2 me daría 16, con 16 me acerco a 20 sin pasarme, ¿verdad? A ver si me puedo acercar más, si elijo el 3, 8 por 3 ya me da 24, con 24 nos pasamos de 20, así que el 3 no me valdría, voy a elegir el número 2, y multiplicamos 2 por 8, 16, y restamos del 16 al 20, hay 4. Y como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división, 4 es el resto o residuo de la división, y 102 es el cociente de la división. Ahora vamos a hacer la comprobación de esta división para ver si la hemos hecho correctamente. Lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro divisor por el cociente y a este resultado sumarle el resto o residuo, y nos tiene que dar nuestro dividendo, en este caso, 820. Esto lo podemos escribir también de esta forma, el dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor por el cociente y a este resultado sumarle el resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor, 8, por el cociente, 102, y a este resultado sumarle el resto o residuo, 4. Muy bien, pues vamos a hacer esa multiplicación de 8 por 102, lo voy a hacer rápido, y sería 8 por 100, 800, y 8 por 2, 16, así que 816. Y ahora le tengo que sumar 4 del resto o residuo, y me da 820, lo mismo que nuestro dividendo. Y esto quiere decir que la división es correcta. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.